Amigos de la Universidad de Sonora, nos encontramos con Perla Gallardo, Camil, Wuo y Kinari Coronado, representantes de nuestra universidad en la disciplina de Pumces y llevándose en esta universidad la medalla de bronce. Primeramente, felicidades chicas. Coméntenos un poco acerca de su preparación antes de esta competencia. ¿Qué fue la preparación? En esta etapa son personas con muy buena trayectoria deportiva, así como algunas pertenecen a la selección nacional, pero nos da mucho gusto haber clasificado entre las mejores y esperemos el próximo año subir más arriba en el podio. Kinari, ya para cerrar medalla de bronce, se suben al podio en su primera competencia de Pumces. Coméntanos un poco de manera general tú para tu equipo la razón de ser búho que tienen las tres. Pues yo creo que la razón de ser búho de las tres es nuestra pasión por el taekwondo y nuestro amor por la unizón. Excelente, ya son Perla Gallardo, Camil, Wuo y Kinari Coronado, representantes de nuestra universidad en esta Universidad Nacional Ciudad Juárez 2022, reportando para Deportes Unizón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!